hoy les traigo un vídeo muy interesante te voy a enseñar a configurar a firmora vamos de una vez te voy a enseñar a configurar a firmora para que puedas exportar tus vídeos en más calidad le damos a exportar ya tenemos un proyecto de vídeo como ejemplo vemos la resolución que dice 1080 y para cambiarla poner un poco más fuerte esa va a poner un poco más potente la señal en la configuración vamos a dar donde dice configuración y aquí veremos los diferentes tipos de configuración si lo vamos cambiando 4k estaba en 2k o 1080 y vemos que cambia de una vez better good o best y vemos que los bits van cambiando y hacen la configuración dependiendo su ordenador por ejemplo este vídeo que grabé es 4k si lo paso en esa calidad pasará 1080 se perderá alguna calidad pero no será un mal vídeo simplemente bajará un poco la calidad pero no será un mal vídeo pero si queremos que pase 4k igual a la resolución que se grabó simplemente le damos a 4k donde los selecciones le damos a ok y exportar y aquí dice un estimado del peso que tendrá ese vídeo en 4k eso era todos amigos de youtube espero que este vídeo haya podido ayudarle a resolver lo que es la resolución de firmora cualquier duda su comentario me lo dejan debajo del vídeo muchísimas gracias y hasta la próxima y